Bueno, estamos muy contentos de haber podido realizar estas jornadas de capacitación en Esquila para productores ovinos acá en la provincia. Una jornada de mucho trabajo, afortunadamente, con participación de productores ovinos de San Luis y con la capacitación realizada por personal de lo que se denomina Prolana, dentro de lo que es la Ley Ovinos Nacional, la gente que más sabe sobre el tema. Así que trajimos a un capacitador en Esquila y a unos profesionales también para lo que es el tema del manejo de la lana. Así que la verdad que estamos muy contentos, hemos tenido una amplia convocatoria. Hemos trabajado mucho durante estos tres días, visitamos a tres establecimientos agropecuarios diferentes, con diferentes situaciones. Así que los productores pudieron apreciar diferentes formas de esquilar, digamos, en situaciones muy particulares de campos de la provincia, campos de sierra, campos de monte, campos de llano. Así que la verdad que estamos muy contentos de haber podido realizar este aporte a la producción ovina de la provincia, generando por ahí algo que hace falta en la provincia, que son esquiladores, ¿no es cierto? La posibilidad de que gente que esté interesada y que tenga una salida laboral en una producción que hoy en día en la provincia de San Luis es incipiente, que tiene muchísimo potencial, pero que vemos que tiene escaso desarrollo. Así que, bueno, desde la provincia, como siempre, ayudando para que este tipo de actividades se desarrollen y para que los productores tengan lo que necesitan para seguir produciendo.